No te invitan en este lado para que ustedes agarren su parejita Recuerden que si no traen pareja no pasa nada, oiga Vamos a bailar todos en esta bonita, no vayas Por supuesto, esto dice Márcale bonito y suéltale bonito ¡Va! ¡Hijo de la vida! En el conjunto amarazón, el Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió En el conjunto amarazón, el Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto amarazón No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto amarazón ¡Soy, soy, 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 soy ¡Y qué bonito baila el paisano! ¡Ánimo, ánimo paisano! El conjunto amarazón no tiene preparación Donde quiera que 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 Vamos a bailar Y así lo baila Rosa Ramírez Y que sabor, y que sabor, y que sabor, y que sabor, oiga Y seguimos gozando, seguimos bailando, mi gente, vamos a A ver el chiflido de los borrachos Eso no va, a decir adiós, arriba, esos cervecitos, oiga Ahora vamos a ver, a ver si es cierto, a ver El grito de las mujeres Eso no va, si esto dice Carta, nubelito, dice Música María Teresa tiene ganas de guarachar Y arriba esos sombreros Y arriba esos sombreros Soy yo Y mi gusto más grande es ser alegre Música Música Estoy, soy, soy, soy Y ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó ese bonito tema, claro, por supuesto Nosotros seguimos avanzando Para que hay que dar chance Para allá, para Fuerza de Tierra Mixteca, claro, por supuesto Vamos rápidamente con más saludos Más saludos para allá, para acá, unos 6 amigos y amigas Claro, por supuesto, para allá, para todos los amigos que están echando Sus cervecitas, saludcitas de la buena, oiga Música Música Música